Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música La corona de justicia ya está Música Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor El Señor justo pues le dará Música En el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música He peleado la batalla Señor Música 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 Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti, allá en el monte Calvario. Viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar La gloria que le pueda yo mirar Y también he guardado la fe 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 Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Gracias por ver el video Aunque en esta vida no tener riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Tan perdida contra las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Así por el mundo, vivo caminando Pruebas me rodean y hay tentación Pero Jesucristo lo está probando Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Cresco a cada raza Y un hogar, que un hogar, que un hogar, que un hogar, puede impartirle de la salvación de una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar o carbel y hogar más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar o carbel y hogar más allá del sol más allá del sol más allá del sol más allá del sol y más allá del sol tan solo hay poder en mi Jesús quieres vivir y gozar santidad tan solo hay poder en Jesús hay poder poder sin igual poder en Jesús quien murió hay poder poder sin igual poder en la sangre que el vertió en Jesús hay poder en Jesús hay poder sin igual poder en Jesús hay poder Jesús quien murió hay poder poder sin igual poder en la sangre que el vertió en Jesús en Jesús hay poder en Jesús tan solo hay poder tan solo hay poder en mi Jesús tan solo hay poder ven y ser salvo podrás en su amor tan solo hay poder en Jesús hay poder poder sin igual poder en Jesús Jesús y Él murió hay poder poder sin igual poder en la sangre que el vertió y Él murió Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes a ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos La Biblia de libre Brook Pero tú te vas a pasar, allá de lo poco Cuidado para ti es un..! Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer, el día de hoy. Y mientras los hermanos ministran la música, levantemos nuestras manos, llenemos el cielo de gloria. Amén. Reconociendo su amor infinito y su bondad. Demos gracias por sus favores, y por una salvación tan grande. Amén. Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá. La fuerza las necesitamos, hoy. Hoy, vamos a cantar todos, dando la fuerza, Señor. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te dejo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te dejo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer. Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente, donde quiera que te encuentres, en tu hogar, en tu trabajo, en el liceo, en la universidad, en la escuelita, Levanta tus manos con toda confianza y dile al Señor así. Dame las fuerzas para vencer El día de hoy. 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 Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar la bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré en la casa de Dios Sembraré, sembraré en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa luz Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Adiós, 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 adiós Por tu infinita bondad Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós A Dios, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna Tú que tienes tus problemas Persiste en seguir En Cristo En Cristo guarda tus penas Que ya pronto va a venir El más santo y en gloria he de vivir El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna Para vencer el día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mañana no sabemos si vendrá La fuerza la necesitamos Hoy Hoy Vamos a cantar Hoy Vamos a cantar todos Dando la fuerza Señor El día de hoy Hoy Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta tus manos con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, sembraré Segaré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, sembraré Mientras viva Al hallarme en la casa de Dios Al hallarme en la casa de Dios Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré, mientras viva simiente De amor, cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré, mientras viva simiente Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios Música Querido amigo no juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios por vanidad Si pierdes tu alma pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás Si pierdes tu alma pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás ¿De qué te vale decir hoy no mañana? A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Chalón, chalón, chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, chalón, chalón Este es el deseo que brota del corazón Chalón, chalón, chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, alejien, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, alejien, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, aleluya, aleluya Chalón, alejien, paz para todos Aleluya, aleluya, chalón, aleluya Gloria a Dios Chalón, chalón, chalón Es el saludo de los hijos del Señor Shalom, 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 es el deseo que brota del corazón Shalom, 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 por todo el mundo se proclama con amor Shalom Aleije, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi señor Shalom, shalom, shalom Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen señor Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Música Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen señor Quiero darte gracias Quiero darte gracias Quiero darte gracias amoroso y buen pastor Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, ya no quiero nada más Ya no quiero nada más, solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, 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 ya no quiero nada Y en mi esperanza, tú llegaste. Gracias Señor Jesús, por todo lo que me das. En la tristeza y en la alegría, tú estás conmigo noche y día. Gracias Señor Jesús, por todo lo que me das. Con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Tu eres de cada cielo, de gran espada y espada. Tuyo es el poder y la gloria, por ti todo es lo que es. Gracias Señor Jesús, por todo lo que me das. En la tristeza y en la alegría, tú estás conmigo noche y día. Gracias Señor Jesús, por todo lo que me das. Con la luz de tu palabra, mi cielo tropezará. Tu eres de cada cielo, de gran espada y espada. Suyo es el poder y la gloria, por ti todo es lo que es. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay amigos que nos dejan mucho que pensar hoy día, ya que algunos nos sorprenden y nos dejan una herida. El amigo verdadero es el cual a ti te entrega, su confianza y su amor es una luz en tu interior, alguien especial. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Cuando tú te sientas solo, busca a este amigo fiel, que te acompaña en tu vivir y te da fuerzas hasta el fin. Por eso canta hoy conmigo, esta canción querida amigo, para que juntos podamos llegar. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, 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 es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, 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 mucho más que ¿Por qué Cristo está presente en mí? Porque vivo para hacer su voluntad. Para mí no hay temor, tristeza ni dolor. El Señor jamás me abandonará. Porque Cristo está presente en mí. Porque vivo para hacer su voluntad. Para mí no hay temor, tristeza ni dolor. El Señor jamás me abandonará. Jamás, jamás, jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Y mi camino seguro está. Porque Cristo a mi lado va. Jamás, jamás, jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Y mi camino seguro está. Porque Cristo a mi lado va. Porque creo que muy pronto volverá. Porque sé que la maldad acabará. Vivo por mi salvador. Vivo por mi salvador y contento siempre estoy. Y el Señor jamás, 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 jamás me faltará. El Señor jamás me abandonará. Y mi camino seguro está. Y mi camino seguro está. Porque Cristo a mi lado va. Porque Cristo a mi lado va. Jamás, jamás, jamás me faltará. Su gran amor no me abandonará. Y mi camino seguro está. Y mi camino seguro está. Porque Cristo a mi lado va. Porque Cristo a mi lado va. Porque Cristo a mi lado va. Gracia Luca. Ayudole del Espíritu Santo. Salvatito Santo. Amén. 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 Cuando allá se pase vista, cuando allá se pase vista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase vista, cuando allá se pase vista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase vista, a mi nombre yo feliz responderé. Música Hay amigos que nos dejan mucho que pensar hoy día, ya que algunos nos sorprenden y nos dejan una herida. Música El amigo verdadero es el cual a ti te entrega, su confianza y su amor es una luz en tu interior. Música Cuando tú te sientas solo, busca este amigo fiel, que te acompañe en tu vida. Música Por eso canta hoy conmigo, esta canción querida amigo, para que juntos podamos llegar. Música Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano. Música 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 Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Música 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 ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Ya no quiero nada más Solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste? ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Cuando todo aquí tenesca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista. 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 A mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. A Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana. Por la mañana yo le invoco con el alma. Y le suplico. Y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha. Y le suplico. Y le suplico. Y le suplico. Y le suplico. Pero queda Cristo. Y le suplico. Muchos en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa lube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa lube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa lube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa lube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa lube Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Música Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Música Muchas veces yo pensé abandonar la carrera Pero Dios no me dejó en las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Música 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 Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Música Y por brindarme su amor Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amo tu ley, mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Te entrego todo lo que soy Lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer Si no me das de tu poder Quiero tu espíritu tener Porque con él podré vencer Ayúdame Señor Jesús Quiero ser fiel Amo tu ley, mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Porque yo sé que es lo mejor para mí Gracias a todos. 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 Gracias a todos.